...aspiración para otros, entiende que con sus palabras sabias de consejo puede motivar a otros y saber, aleluya, que esa bendición que Dios te dio a ti, tú también la puedes compartir con los que te encuentras en el camino, que son mucho más jóvenes. Nosotras no se identificamos mejor en el libro que hay que verificar a un anciano de número 19, y ella fue impactada por las palabras de acción de gracia de ese siervo de Dios. Todavía Dios está usando a un posturado en cama, Dios no ha terminado de trabajar en ti todavía, Dios no ha terminado de trabajar contigo. Cuando el salmista dice en el salmo 71.9, vamos a deschazarse en el tiempo de la veguez y en el salmario, nos falten las fuerzas. Filipen 6.1.6, el apóstol Pablo dice,